Más de 200 traslados de personas privadas de su libertad realizó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado de San Luis Potosí a penales federales durante el 2023. Así lo informó el titular de la dependencia, Guzmar Ángel González Castillo, quien detalló que existe un programa que regula la federación en cada estado, con el objetivo de revisar la capacidad que tiene cada centro penitenciario. Cuando ellos empiezan a ver que empezamos a tener hacinamientos o amontonamientos, o en su momento también problemas de gobernabilidad empiezan a hacernos esa propuesta. Nosotros lo estamos haciendo de manera coordinada, de manera permanente. Tenemos ya un estudio para cuando ellos determinen que podemos disponer de ese beneficio, entonces hacemos los traslados. De acuerdo con el funcionario, se han dado resultados positivos en cuanto a las acciones implementadas dentro de las penitenciarías. El resultado ustedes lo ven, que mantenemos la gobernabilidad en los cinco centros penitenciarios. Estamos hablando cerca de 210, 220 traslados que se hicieron en el año 2023. González Castillo señaló que para este año se esperan hacer más traslados, aunque aclaró que el número podría variar con respecto al pasado. Esto es muy variable porque la federación es quien nos dice cuántos nos conceden y en base a lo que ellos nos dicen se envían los expedientes, siempre se mandan un poco más porque hay filtros también, hay condiciones que ellos nos ponen y de acuerdo a esto pues estamos en cuanto nos autoricen, se haría este movimiento. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.